Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abres las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor del jardín y herba buena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Es amor quien altera las venas Como inventa las mareas o la flor Hay amor que nos tiene ese envela Y a quien duermes se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy A la hora que tú digas voy Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que derriba fronteras Hay amor como inmenso es el mar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor como inmenso es el mar